El deseo de ser delgado puede ser insaciable, incluso en aquellas personas que están muy alejadas de la obesidad. Con 58 kilos, Victoria Cipolitaki se sometió a una lipoescultura. La rubia aseguró que deseaba mejorar su figura de cara a su regreso al teatro de revista. Vicky ya tenía algunas intervenciones estéticas, operaciones de busto y colágeno en los labios. Incluso este verano tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras habersele encapsulado la prótesis de uno de sus senos. Todas estas intervenciones deben ser tomadas en serio. La liposucción no es un tratamiento sin riesgos. Pueden provocar infecciones, defiguraciones por remoción excesiva de grasa, cicatrices, hinchazón, quemaduras, lesiones en los órganos e incluso la muerte. La estadística dice que en Estados Unidos, uno de cada 5.000 pacientes muere luego de una liposucción. El año pasado en Brasil murió la modelo brasileña Pamela Nacimento luego de una intervención. Los casos no dejan dudas. La de la liposucción puede terminar en una historia de terror. La de la liposucción puede terminar en una historia de terror.